Pocas horas quedan para que inicie el compromiso entre Auri Negros y Azucareros para definir la fecha 15 de la Liga Betplay. Cali es un rival difícil, un rival importante, un equipo grande, con tradición en el fútbol colombiano, pero bueno, el equipo viene preparando esta semana su plan de juego, lo que vamos a ir a realizar a la ciudad de Cali y de la mejor manera poder sacar un resultado importante para beneficio de nosotros. Es de tener en cuenta que Alianza Petrolera a lo largo de la Liga ha tenido un buen desempeño, pues luego de jugar 14 partidos se ubica en la casilla número 8 de la tabla de posiciones con 22 puntos. Esto lo logró luego de ganar 6 partidos, empatar 4 y perder 4, además cuenta con una diferencia de gol de menos 1, esto tras anotar 15 goles y haber recibido 16. Bueno, el torneo de la Liga viene siendo algo difícil, estamos jugando cada 2 días, cada 3 días y todos los equipos nos está costando, tema de viajar, jugar, entonces el plan de partido yo pienso que todos los equipos es recuperar y estar listos para jugar dentro de 2 días o 3 días. Bueno, quedan 6 fechas para todos, en estos momentos estamos dentro de los 8, el objetivo está claro, el objetivo tanto de los jugadores, cuerpo técnico y directivas es poder lograr un cupo de torneo internacional, eso es lo que va a jalonar todo. En cuanto a goles, el historial también lo dominan los petroleros con 33 goles frente a 32 del Deportivo Cali, lo que referencia que esta noche destacará sus mejores jugadas y traerá la victoria a casa.